Música Ingeniero civil, destacado hombre de negocios y político dominicano, con nosotros en Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, Miguel Vargas Maldonado Don Miguel, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias William, un placer estar aquí contigo Muchas gracias, es un honor para mí tenerlo aquí y poder contar su historia de superación, su historia de vida Porque la gente en términos políticos a veces nada más ven el candidato Ven el resultado Exactamente O ven el camino El camino que me imagino que como todo hombre de éxito ha tenido que trillarse con mucho sacrificio Sí, sí, así es Déjeme preguntarle algo así de entrada, ¿qué es lo que usted se hace? Porque yo lo veo como más joven, más enjuvenecido Bueno, es el cuido de la familia ¿Ah, sí? La familia está fajada cuidando Sí, sí, me cuidan Y nosotros aprovechamos, por supuesto Es verdad No, y ahora como que hay un espacio Sí, sí ¿Verdad? Fuera del poder El poder No, la agenda, evidentemente, aunque no deja de ser intensa porque estamos haciendo un trabajo en lo profesional y en lo político Pero evidentemente que no son los compromisos que requieren una agenda institucional oficial Pero aún así el trabajo que estamos realizando ahora es un trabajo muy intenso en materia de la reorganización del partido De los contactos que estamos teniendo, no solamente con compañeras y compañeros sino con diferentes sectores de la sociedad Con el propósito de reorganizar y establecer un proceso de fortalecimiento y crecimiento del PRD Hemos estado trabajando intensamente en esto Estamos visitando una provincia cada semana Estamos recibiendo comisiones provinciales, municipales, secretarías del partido, frente de masas Hemos estado organizando también eventos importantes con los diferentes sectores a lo interno del partido Ayer sostuvimos un gran encuentro con el sector magisterial que ahora el día 13 son las elecciones de la ADP Y vamos a participar con planchas propias a nivel nacional Con una plancha propia Sí, a nivel nacional y a nivel también provincial y municipal Ok, ¿está el PRD un buen momento de crecimiento? Bueno, en el PRD estamos convirtiendo nosotros situaciones de dificultades en oportunidades Y hay una gran cantidad de ciudadanos de liderazgo religioso, liderazgos políticos, liderazgos comunitarios Profesionales, jóvenes y mujeres que han visto en el PRD un espacio para desarrollarse políticamente Y nosotros estamos brindando precisamente ese espacio, estamos incorporando esos nuevos liderazgos Para que junto con la estructura orgánica que tenemos como partido Podamos trillar un camino propio hacia los próximos procesos electorales Usted hablaba hace un momentito de su familia, del afecto familiar que lo mantiene mucho más joven ¿Cómo manejar todo este tema de una agenda política constante, presidencia de un partido Anteriormente también fue ministro de la República por mucho tiempo y con mucho éxito Que en un momento dado lo felicité personalmente en su oficina Gracias, gracias Y aquí aprovecho públicamente para felicitarlo por el buen trabajo ¿Cómo manejar todo este tema con la familia? Sobre todo, que a veces son tan demandantes Yo creo que hay que organizarse, yo creo que hay que dedicarle tiempo a cada una de las áreas Y la familia evidentemente que es la que mayor tiempo demanda Pero también uno tiene el soporte, tiene la aprobación Y tiene el apoyo de ellos para desarrollar las otras actividades Que uno como político y como empresario tiene que desarrollar ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres hijos, dos ingenieros igual que yo Otro licenciado en administración y economía y negocios Y trabajan conmigo los tres ¿Trabajan en la parte empresarial? En la parte empresarial ¿No le gusta la política? No participan directamente en la política Siempre recibo el apoyo de ellos en términos políticos Pero no participan ¿No participan? ¿Qué y la esposa suya si le gusta la política? Bueno, ella me apoya y participa Porque la ha visto activa en sus momentos Evidentemente tiene mucho espacio de participación también Pero la desventaja es que en este caso Pues nosotros siempre hemos recibido el apoyo de la familia En todo lo que nos hemos, en todas nuestras incursiones Ya sean empresariales, profesionales o política que es el caso ¿Se juntan mucho ustedes los hijos? Sí, nosotros tenemos una vida muy familiar bastante ¿Tiene nieto usted? No tengo nieto todavía No tiene nieto Se han negado esos jóvenes Yo estoy para darle envidia Porque ya yo tengo una nieta Se han negado Y esto es un amor diferente Bueno, amigos míos que tienen nietos Me dicen, tú verás lo que vas a hacer cuando tú tengas un nieto Y parece que es verdad Porque todo el que habla lo que tiene nieto sale Es una chulada Muy gozoso Dígame una cosa ¿Dónde estudió usted el bachillerato suyo? Bueno, yo estudié primaria y secundaria y bachillerato En el Colegio Don Bosco Ah, usted es salesiano Yo soy salesiano Oye eso, Fabio Tengo una formación salesiana que Yo también Tengo mucho agradecimiento por lo que fue esa etapa de mi vida Y que realmente fue donde me formé No solamente académicamente sino en términos personales De lo que son los valores y los principios que debe tener un ser humano Y entonces cuando usted termina el bachillerato Bueno, yo me traslado Una vez terminé el bachillerato Por las situaciones que había en el país Sobre todo en la Universidad Estatal La UAS De algunas dificultades De extensiones de los semestres Que se alargaban demasiado Me traslado entonces A la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez Ahí estudié ingeniería En aquel momento era una De las diez escuelas de ingeniería más importantes De los Estados Unidos Y estudié ingeniería, estudié ingeniería civil Y estudié también licenciatura en matemáticas También Sí, luego vine aquí al país Inmediatamente concluí A pesar de que tuve varias ofertas de trabajo Pero vine inmediatamente al país Y ahí retomé mi vida Inicié mi vida profesional Los vínculos con Puerto Rico entonces son grandes Porque estamos hablando de que duró años Sí, se mantienen Yo conservo muchas amistades todavía en Puerto Rico Y siempre, aunque ahora en los últimos años He ido con menos frecuencia Pero siempre tengo los vínculos también Que con amigos míos de allá Que vienen, que yo voy Y mantenemos esas relaciones Que es importante Fui en dos ocasiones A la universidad Cuando era candidato presidencial Me hicieron un reconocimiento Que visité el recinto Y tengo muchos amigos En Puerto Rico Cuando llega a la República Dominicana Graduado en Puerto Rico De una buena universidad Un país pobre Pero aún así usted decide venirse A la República Dominicana A hacer y a jugar Su rol como profesional Así es ¿Dónde cae trabajando? Bueno, yo llego un 23 de diciembre ¿23? Oye, ¿qué día? Del 73 Regresé de Mayagüe Recién graduado Y entro a trabajar El 4 de enero O sea, no duré mucho tiempo Las vacaciones fueron cortas Vacaciones muy cortas El 4 de enero En la GT Y la llena de los teléfonos electrónicos Era CODETEL En aquel momento Y ahí empiezo Empiezo Me inicio como supervisor Y salí En el 79 Pero ya cuando salí Yo era gerente general De ingeniería y edificaciones ¿Gerente general? O sea, yo te había calado bastante Tenía así Con 27, 28 años Tenía ya Más de 150 Ingenieros y técnicos A mi servicio Bajo su servicio Y en un espacio Que tuve la oportunidad De desarrollarme Más profesionalmente A nivel particular Presenté mi renuncia No querían que me fuera Pero aún así Tomé la decisión de irme Muchos me decían Que yo estaba loco Con ese estatus Que yo tenía Porque era un privilegio Trabajar en CODETEL Un privilegio Y la posición Que yo había alcanzado Habían profesionales De 25 y 30 años Ahí que todavía No habían logrado La posición que yo logré En menos de 4 años Y en ese sentido Pero dije No, yo tengo un espacio Yo lo primero que hice Fue averiguar Cuánto ganaba El jefe mío Ajá El más grande de ahí Está bueno El más grande de ahí Ajá Y cuando yo averigué Y yo no presto No son mis aspiraciones Yo tengo que salirme de aquí Sí, pues usted sabe Que el siguiente paso Era ser el jefe suyo Máximo eso Exacto Entonces Decidí Evidentemente Establecer mi propia compañía Me desarrollé He tenido Gracias a Dios Éxito En términos De lo que ha sido Mi participación En la ingeniería En el desarrollo inmobiliario Eso lo sabemos Y he participado En muchos proyectos Importantes Del país ¿Cómo se llama Esa primera compañía? Planinco Planificación Ingeniería Y construcciones Y cuando usted agarra Esta compañía Y se establece En una oficina Sin ningún tipo De contacto Ni nada por el estilo Para buscar ese primer Trabajito Bueno Yo Si se puede decir Tuve algún tipo De suerte También Porque Yo Aún Laborando En la Codetel Instale Un Un taller De carpintería Y banistería Y producía Puertas Ventanas En ese espacio Pero También hice Dos edificios Con un amigo Socio nuestro Ahí en la organización Fernández Uno era Belquilludit Y Después En En el Proceso De De El gobierno De Antonio Guzmán Pues tuve la oportunidad De participar Y de obtener Importantes proyectos Yo Por ejemplo Obtuve Por concurso Un proyecto Que fue de unos Muros de gaviones En San Cristóbal Y Yo hice 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 mis cálculos Correcto Y mis cálculos Pues me dio Que eso Representaba Sin ningún problema Cuatro o cinco años De Lo que significaba Mis ingresos En el En Codetel Y yo Bueno Yo me voy a dedicar a esto Que yo lo hago En seis meses Y resuelvo este tema Y Paralelamente Ahí Pues realmente Tuve también La suerte Con mi esfuerzo De que me gané Un concurso Luego del ciclón David Ajá En unas casas Que hicieron de emergencia En todo el sur del país En Azoa Yo trabajé En Las clavellines En En dos municipios Más de Azoa Las Yaya Y otro Otro municipio Haciendo esas casitas Haciendo esas casitas Era una casa Muy barata Pero eran Dos mil seiscientas casas Guau De esa de Que Propia para Para Alojar esos Desamparados Productos del ciclón Que era un tremendo proyecto Que era Dos mil seiscientos unidades Por pequeña Que se han escuchado Y un tremendo problema Ajá Digo yo sí Porque realmente Son volúmenes importantes Pero realmente Los rendimientos Son muy bajos Pero Y por ahí seguimos Y luego realizamos Muchas obras Privadas También Comencé Y puse Más adelante Y entalé el grupo Nuestro El grupo Barma Fui En el ochenta y dos Director de la Corporación de Acueductos Alcantarillado De Santo Domingo En el ochenta y dos Hace unos añitos de eso ya Hace días de eso Yo tenía Tú no había nacido Seis Seis años Fui director de la Corporación de Acueductos Alcantarillado Trabajé dos años Renuncié Para seguir dedicándome a mis actividades profesionales Y Seguí operando con empresas importantes Con Sociedades Y ese tipo de cosas Y logré Poner Instalar los proyectos quizás Más emblemáticos de la capital de Santo Domingo Nosotros fuimos los que hicimos Hicimos el nuevo centro Hicimos la Plaza López de Vega Ahí mismo la López de Vega Hicimos siete centros comerciales Incluyendo El de la De la Plaza Isabel Aguiar Ok Pero además luego Construimos Y promovimos Lo que es El Blue Mall Y el J.W. Mario Eso lo hizo La empresa constructora nuestra Nos asociamos con El proyecto de San Bill Somos socios Y desarrollamos Otra cantidad de proyectos Residenciales En la avenida Nacaona Tanto de casas Como de edificios Correcto Edificios corporativos Construimos hoteles también O sea Tuvimos la oportunidad De manejar el mundo De desarrollo inmobiliario Y gracias a Dios Pues hemos tenido Éxito en ese aspecto Y incursionamos Desde el principio Desde hace mucho ya En la política En que momento Usted siente Ese deseo De ser político Bueno yo Digo la pregunta Porque un hombre Con tanto éxito En esa época Desde joven Surgieron muchas inquietudes Sociales Y evidentemente El entorno También Te condiciona Aunque yo tenía Amigos De todos los partidos Políticos Inclusive allá En Mayagüez Cuando estudié Era un Vario Pinto Con diferentes Amigos De diferentes partidos Como el caso De Kiki Antun Que es presidente Del partido Reformista Estudió conmigo En Enería Y otros Amilcar Romero También Y otros Que estudiaron También con nosotros Que son de diferentes partidos Y se han destacado En diferentes partidos Pero yo continué Luego Más adelante Con el desarrollo empresarial Y en el 2000 Bueno yo Fui muy cercano A Peña Gómez Tuve de amigo También A Fulgencio Epinal Y a Tuey Que quizá A través de ellos Fue lo que Se produjo Mi participación Más activa En la política Y específicamente En el PRD A cual de ellos Conocí primero Yo conocí primero A Fulgencio A Fulgencio A Fulgencio Porque vivíamos Cerca En la misma comunidad Y su hermano Bolívar Que era también ya Antes de eso Amigo nuestro Entonces a través de ellos Conocen a Tuey Y a Tuey Lo conocimos en ese ambiente También Luego de yo regresar Conocí a Tuey Yo conocí a Fulgencio Antes de yo irme Ok Inclusive formamos parte De un club Que le dimos Le pusimos una cara De club Para poder Un movimiento político Realmente Efectivamente Y eso fue Una idea Una iniciativa De Fulgencio En ese entonces Ok ¿Usted recuerda Ese primer Encuentro Con Peña Gómez? Bueno Con Peña Gómez Me llegó Precisamente En ese primer encuentro Fue Fulgencio Pinal Y ahí Iniciamos Prácticamente Una amistad Que duró Sin interrupción Hasta su muerte Yo tuve una cercanía Con él De trabajo político De contacto personal Fuimos amigos Lo acompañé En el mundo En visitas Por muchas ciudades Participando también A través De la Internacional Socialista Que fue el primer Presidente Para América Latina Yo lo soy ahora Ok Y también Tuve Le dimos apoyo En todos los órdenes Yo asumí La Secretaría Nacional De Finanza Del partido Por 14 años Por 14 años Sobre todo En el periodo Crítico del PRD Cuando salió Del poder En el 86 Hasta el 2000 Y ahí Éramos Secretario Nacional De Finanza Y siempre Nos esforzamos Por acopiar Recursos Para apoyar A los candidatos Nuestros No solamente A los candidatos Presidenciales Sino a todos Los candidatos A senadores Me valía De mis amigos De mis amigos Empresarios Mis amigos Profesionales Siempre hacíamos Actividades También Actividades Grandes De participación En eventos De cenas Hicimos muchas Ahí en el Hotel Jaragua En ese entonces Y así Avanzamos En esa parte De política Luego Me correspondió Asumir El Ministerio De Obras Públicas Para el periodo 2000-2004 Ahí tuvimos Una gran responsabilidad Aquí ha estado Ángel Acosta Que conoce Esa parte De lo que fueron Los Juegos Panamericanos Hicimos grandes Transformaciones Al esquema Que se estaba planteando En beneficio Del país En beneficio Del deporte Nacional Y luego Pudimos A partir De 2004 Iniciar un proceso Hacer una candidatura Presidencial En el 2008 En una condición Muy precaria Porque realmente En ese escenario Veníamos De la realización De un gobierno Con mucho déficit En materia de gestión Y eso era Muy cuesta arriba El PRD Estaba Desmoralizado Había una situación De decaimiento En sentido general Pero nosotros Asumimos el reto De levantar el partido De fortalecer el partido Como lo estamos asumiendo Ahora Ahora hemos decidido Hacer el trabajo Que haya que hacer Para que el PRD Pueda fortalecerse Y crecer Y estar en condiciones Para los próximos Procesos electorales De presentar Candidaturas propias A todos los niveles Una figura Como el doctor Peña Gómez Y una relación Tan cercana Después de su partida Normalmente De un buen amigo Uno tiene El espacio Siempre de reflexión Me imagino Que usted Lo ha tenido ¿Con qué Se ha quedado De Peña Gómez? Bueno Con el Peña Gómez Ser humano Peña Gómez Era un hombre De una sensibilidad Extraordinaria Un hombre Desprendido Un hombre Sin ningún tipo De De aspiraciones Que no fueran La de El progreso Y el bienestar De su pueblo Yo creo que esas son cosas Que uno Valora sobre todo Las demás cualidades Que tenía Peña Gómez Que eran muchas Porque Peña Gómez Además de un políglota Que hablaba Siete idiomas Peña Gómez Tiene una formación Bastante fuerte En diferentes vertientes Él te hablaba De todos los temas Y te hablaba Con autoridad Te hablaba Con soporte Te hablaba Con criterio Y eso Evidentemente Son de las cosas También Que me sirvió A mí de parámetro En el aprendizaje Político Porque realmente Estar cerca De un hombre De las condiciones De la experiencia De la capacidad De Peña Pues de algo O de mucho Te sirve Y yo lo asimilé Aquí en República Dominicana Se ha perdido un poco El tema de Si de derecha Si de izquierda Si social O si demócrata Usted que preside Ahora Para Latinoamérica La Internacional Socialista Usted puede explicarnos Sobre todo A la población joven Que nos ve En qué consiste La Internacional Socialista Bueno La Internacional Socialista Es una organización Mundial Es la organización De carácter político Que más partido político Aglutina En su En su En su conglomerado 183 partidos De 163 Naciones Que yo creo Que no hay ninguna Otra organización Que abarque A mi me toca Ser vicepresidente mundial Y presidente Para América Latina Y el Caribe Precisamente La próxima semana Tenemos Un Un congreso De la Internacional Socialista Para América Latina Lo vamos a realizar En Cancún En México Con la parte Ya Confirmaron su participación Todos los partidos Políticos Que 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 son parte De la parte De América Latina Y siempre se discuten Temas fundamentales Pero sobre todo Temas que tienen que ver Con la idiosincrasia De lo que somos Un partido socialdemócrata Un partido Que cree Fielmente Y firmemente En la democracia Que sostiene La democracia Y que entiende Sobre todo La necesidad De un desarrollo Colectivo Que propicie La igualdad social Que tenga oportunidades Para todos los sectores Sin ningún tipo De discriminación Y en eso Estamos trabajando Nosotros Los temas Que llevamos Son temas Muy Muy actualizados Siempre tocamos Temas que tienen que ver Con el mundo Como es el tema Del cambio climático Y vamos a llevar El expresidente Lago Para que Dictara una conferencia Pero ha sido Se le imposibilitó De poder participar Y estamos llevando Otra persona En su lugar Y siempre Existe Participan Expertos En diferentes temas Que evidentemente Ilustran a la audiencia Y dan una Una propuesta clara De cada tema Importante Que tratamos Muy bien En el año 2016 Usted entra Como canciller De la República Dominicana Recuerdo Como ahora Cuando eso Se dio Fruto de una Alianza Del partido Del PRD Con el partido De la liberación Dominicana Dígame Dígame de esa experiencia Porque es una posición Interesante Sí Bueno Precisamente En el 16 Nosotros hicimos Un acuerdo De gobierno Compartido Con el presidente Medina Y ahí Tuvimos Que asumir La responsabilidad Del Ministerio De relaciones Exteriores Para mí Gran experiencia Porque a pesar De que Precisamente A través De estas Relaciones Que nosotros Hemos desarrollado En la Internacional Socialista Con congresos Internacionales Frecuentes Con encuentros Pero Tiene una visión Y una conformación Muy diferente Con protocolos Diferentes Sí, claro Y entonces Asumimos esto Evidentemente Entendíamos Que teníamos Que hacer Una gestión También diferente Y nos propusimos Colocar al país En el más alto Sitial En términos Del concierto Internacional De naciones Nosotros Dentro de las cosas Y los logros Que pudimos Lograr Obtener Está El hecho De que Presidimos Todos los organismos Regionales La CELAC SICA Presidir Presidimos Como país Inclusive Hicimos eventos Aquí en el país Eventos importantes Cumbre importante Con la participación De los países De Latinoamérica Vamos a ver ¿Cuál es presidente? CELAC CELAC Que contiene Todos los países De todos los estados De Latinoamérica Y el Caribe El CICA Que son los ocho países Que conforman La región De centro De integración Centroamericana Y el Caribe Está también Mesoamérica FOCALAI Que ya es interregional Con Asia Y América Latina Pero también Algo más importante Fue que Presidimos El Consejo De Seguridad Y fuimos miembro Del Consejo de Seguridad De la ONU De las Naciones Unidas Por primera vez A pesar de haber sido Socios fundadores Por primera vez Por primera vez El país Accede a un puesto En las Naciones Unidas En el Consejo De las Naciones Unidas Y además Presidimos en dos ocasiones El Consejo de Seguridad ¿Algún evento importante Mundial En el que la ONU Haya tenido que Protagonizar Su accionar Y nosotros Entonces Ahí presidiendo Bueno Ahí presidimos nosotros Precisamente Un tema De la paz Con el caso De Venezuela Con la participación De 92 países En esa asamblea Que tuvimos que presidir Nosotros La solicitud Fue por parte De los Estados Unidos Y la convocatoria La hicimos nosotros Yo presidí Personalmente Ese evento Entre la oposición Y el gobierno De Venezuela En procura De una salida Estable Pacífica Y democrática A la situación Que vive El pueblo Venezolano Y otros También de carácter De cambio climático De seguridad Y los temas Que realmente Se tratan siempre En las Naciones Unidas Pero la República Dominicana Adquirió prestigio Y respeto En ese proceso Durante Tuvimos nosotros Como ministros Por el gran esfuerzo Que hicimos Pero además Otro logro importante Que alcanzamos Fue Logramos La supresión De visado Con 37 países 37 países De América Latina Y del mundo 37 países En 4 años En 4 años De los cuales Tú ya no requería Necesidad de visado Para visitar Uno de esos países Y no solamente Eso significa Que tú Liberaba De la gestión De visado Sino que Eso provocó Que nuestro Pasaporte Dominicano Subiera De categoría De categoría Del ranking mundial Que se tiene Había La posición De Dominicana En esos aspectos Fue muy positiva Y esto trae También desarrollo Turístico Y comercial Obviamente Turístico Comercial Cultural Evidentemente Se está reflejando 37 naciones En 4 años 37 naciones Pudimos nosotros Lograr ¿Cuáles podemos Mencionar ahí? Digamos Naciones de importancia De Suramérica Prácticamente todas Brasil Argentina Argentina Colombia Todas Quizá nos quedó Bueno de Centroamérica Casi todas Nos quedó Panamá Y nos quedó Costa Rica Ok De Bueno Rusia Y otras tantas Naciones del mundo Que logramos nosotros Precisamente Mediante Estos convenios Gestiones La gente lo ve Como tú decías Al inicio Fácil Fácil Cuando ve el resultado Pero la gestión Que hay que hacer El cabildeo Que hay que hacer Los contactos Que hay que hacer Para todo eso Lleva mucho trabajo De gestión No solamente Del canciller Sino de un equipo De trabajo De un equipo De trabajo ¿Usted quiere ser presidente Todavía? Bueno Nosotros Yo soy Siendo político Exacto Es verdad Yo decía Que yo cuando era ingeniero Quería ser secretario Ministro de Obras Públicas Exacto Y ya lo logré Sí Bueno yo soy político Y evidentemente La La aspiración De cualquier político Es ser presidente ¿Para qué? Para poder transformar Su país Para poder contribuir Con su país En el avance En el desarrollo En el crecimiento Y en el bienestar Del pueblo dominicano Yo me estoy imaginando A Miguel Vargas Presidente Basado en la Los resultados De su última posición Como canciller Suprime Visado Para 37 países En 4 años O sea que Me imagino Que usted siendo presidente Uno de los mayores logros Sería El hecho de El trabajo Precisamente internacional En el tema De seguir proyectando El país Se debería encargar El canciller Que yo decime Como presidente Ay Dios mío ¿Sabes por qué? Porque realmente Actualmente Y muchas veces No nos damos cuenta Que es un tema De gestión De gestión Y cuando no se tiene Experiencia de gestión Y menos de gestión De estado Y de gestión De estado moderno Mucho menos Pues entonces Hay dificultades Por eso vemos Que ahora Se están presentando Tantas dificultades En muchos sectores Del desarrollo De la vida pública De los dominicanos Son situaciones Que hay que enfrentarlas O sea Nosotros tenemos Una situación De inseguridad Terrible En este momento Tenemos una situación También de carestía De la vida Muy importante La canasta básica Familiar Se ha desbordado Y se ha elevado El costo Los útiles escolares Que propusimos Precisamente Un bono escolar O un suelo 14 En su defecto Para paliar un poco La situación De la familia dominicana Porque es insoportable Lo que está pasando Y ahora Si tú le agregas El tema Incapacidad de gestión En el sector Energético Eléctrico Pues evidentemente Que eso agrega Más angustia Al pueblo dominicano Si pudiéramos mencionar Tres puntos fundamentales En lo que Un gobierno suyo Se enfocaría En la República Dominicana ¿Cuáles serían? Bueno Yo creo que Todo debe tener Un objetivo final Claro Y es procurar El bienestar Del pueblo Entonces aquí hay Tantas cosas Que hacer todavía Para lograr eso Pero podemos irnos Fundamentalmente A lo básico Sobre todo Un buen sistema De salud Un buen sistema De educación Y Un buen sistema Que pueda Contribuir Al desarrollo De las infraestructuras En todos los órdenes ¿Qué usted haría En educación? Porque antes El problema Era que educación No tenía el 4% Que el dinero No daba Para hacer un buen Construir un buen Sistema educativo Ahora tenemos El 4% Y es un 4% Un producto interno Bruto Mucho más grande Y yo siento Que lejos De la construcción De escuelas Yo no siento El avance Yo creo Particularmente Que hay que dar Salto en la educación Yo creo que No nos podemos Quedar con los Mecanismos Y los métodos Tradicionales Métodos Métodos tradicionales Pero Si como tú dices Se dispone ahora De un buen Presupuesto Yo creo que hay Los recursos Para lograr En causar Un proceso Educativo Que dé resultados Positivos Que se sienta Pero también Aquí Debemos irnos También A la educación Técnica Aquí a veces Tenemos una cantidad De egresados De las universidades En diferentes Profesiones Que tú lo ve Después En un taxi Lo ve haciendo Cualquier otra Ocupación Y falta Una cantidad De técnicos Importantes En diferentes Áreas Yo creo que Hay que evaluar A fondo Todo lo que hay Que hacer En la reforma Educativa Y la reforma Educativa Contempla Tres aspectos Fundamentales Uno que Las infraestructuras Las aulas Que se ha avanzado Bastante En eso El gobierno pasado Ha avanzado Bastante En esta parte Otra parte Es El tema Del estudiante Que es La materia prima Que es el elemento Fundamental Y la docencia Que ahí Tenemos mucha deficiencia Con el tema De la docencia Con el tema De la docencia Todo estos temas Hay que enfocarlo Con un eje central Que pueda Realmente Contribuir A tener Resultado Dentro del sistema Educativo Dominicano Favorable Para el desarrollo Del país Para ser un hombre De éxito No todas se ganan A veces se pierden Algunas No y aprende La que pierde Por eso ¿Qué fracaso ¿Qué fracaso Ha tenido usted En la vida Que haya servido Como una plataforma De luego aprender Más que fracaso Yo le llamo Oportunidad de aprendizaje Está bueno el concepto Porque todo te deja Tu espacio Para reflexionar Y para quizá Corregir situaciones Evidentemente Que hay muchos elementos De eso Que no dependen De uno Sí Porque Las Incapacidades De otro O la falta De lealtad De otro Tú no la puedes Asumir Como una culpa Tuya Exacto Pero en ese sentido Nosotros estamos Más que satisfechos Tanto del rol Que hemos transitado En la parte política Como en nuestra parte Empresarial Y mucho más En la parte personal ¿Usted cree que el PRD En este momento Para el próximo Para las próximas lesiones 2024 El PRD tiene que estar Preparado para participar Con candidaturas propias En el 2024 Hoy día La situación electoral En el mundo Sobre todo en América Latina Es muy diferente A como era antes Muy Muy diferente A como era antes Y se va Y muy veleidoso Los procesos electorales Tú verás Que en este proceso Del 2024 Van a surgir Muchas sorpresas Muchas cosas inesperadas Por ejemplo Yo conversaba Precisamente Esta mañana Con un amigo Y le decía Tomaba el caso De Las pasadas elecciones En Guatemala Que ganó Goy Matei Que fue el presidente Él sacó En la primera vuelta Un 14% En la primera Sí Sandra Que fue la que más sacó Sacó Un 24 Y como 12 o 14 partidos más Se repartieron Dos o tres Cositas Entonces Pero Finalmente En la segunda vuelta Ganó El que sacó 14 Goy Matei Que era actual presidente De Guatemala O sea Que hay muchas Hay muchas situaciones Que ya en este En este espacio En términos electoral Se dan Que eran muy diferentes Que en política Como que dos más dos No son cuatro Aquí Aquí va a ser muy difícil La supremacía Electoral Electoral De un partido O sea Difícilmente Eso se produzca Es porque Si tú haces un análisis De los partidos políticos En la República Dominicana Ve La situación del PLD Por un lado Ve La separación De Fernández Con la fuerza del pueblo Por otro Y eso que era una situación Ve A un partido Que no tiene una estructura A nivel nacional Que tuvo la coyuntura De llevar a un candidato Y hacerlo presidente Por situaciones muy particulares Pero que no responde A un partido estructurado En términos Y que tiene también Sus dificultades Entonces Que nosotros tenemos que hacer Y que estamos experimentando Nosotros Nosotros estamos tocando Muchos sectores Aparte de consolidar La matrícula orgánica Que tenemos De dirección Como partido Estamos abriendo las puertas Al nuevo liderazgo Y estamos recibiendo De todos los sectores Participación Y esto es un proceso Es un proceso El PRD En el 2004 Llegó a unos niveles De un 11% Y nosotros iniciamos Un proceso De recuperación Del partido Y lo llevamos A unas elecciones Con muchas dificultades Y con De lealtad interna A un 42% Usted me ha dicho Esa palabra dos veces Y en el 2010 Y en el 2010 Ya yo como presidente Del partido El PRD sacó Un 47% Que le dio el derecho De la casilla Número 1 Para el 2000 Para el 2012 Pero no sacó Un senador La misma situación De combinaciones De interna Con externo Para bloquear avances De otros En este caso mío En ese sentido Pero seguimos Hoy estamos con más entusiasmo Que cuando iniciamos El 2004 Para trabajar Para consolidar El partido Para hacerlo crecer Y para presentarlo Con candidaturas Usted respira Política Por todos lados Y mi pregunta Tiene que ser obligada Si usted no hubiera sido Ingeniero y político ¿Qué le hubiera gustado ser? Ingeniero y político ¿De verdad? ¿No lo cambiara por nada? No, yo Bueno, yo Me hubiera gustado ser como yo Como cantante Tocando guitarra No, no Una de las cosas Que me hubiera podido ser En adición a esas dos cosas Era cantar También Lamentablemente No canto Y canto malísimo Cuando canto ¿Y cuál es el artista favorito suyo? Yo tengo muchos Dígame el que El que lo desrienga Bueno Eh A mí Le voy a decir a Anthony Río Por ejemplo No, Anthony Río Compositor Cantautor Y tremendo Y escritor De sus propias vivencias Y todas las canciones Sí Pero Hay muchos Yo no quiero Señalar a nadie Porque hay tantos buenos Eso sí, verdad ¿Y cuál es el color favorito suyo? No me diga que es el blanco ¿El qué? El color favorito suyo Azul El azul ¿Y por qué? Bueno Me gusta Me agrada El color azul Sí, sí No, y va bien Le queda bien Sí, sí Le queda bien, de verdad Sí, sí Miren Usted tiene algún sueño Pendiente Porque todos los hombres Tenemos, somos soñadores Sí Y mientras uno está vivo El joven vive ¿Cuál sueño tiene usted? No se puede dejar de soñar Mi sueño es Y mis aspiraciones Es seguir contribuyendo Con acciones que puedan Impactar en el bienestar de la gente Exacto Como político de la gente Como político de Semifemio Evidentemente Mis sueños también Van acompañados De la unión familiar Del bienestar de mi familia Del crecimiento Profesional De mis hijos Y gracias a Dios Y gracias a Dios Hemos tenido respuesta positiva En este transitario ¿Qué le gusta más? ¿El día o la noche? La noche ¿Por qué? En la noche tú puedes elegir Qué tú puedes hacer En el día tú tienes obligaciones O sea, todo lo que tú haces de día Prácticamente son temas obligados Tanto político Profesional Tú en la noche Y si tú quieres invitar a tu casa A un par de amigos A compartir A conversar con ellos A disfrutar de una buena copa de vino Pues lo puedes hacer Pero ya eso es un deseo Un placer ¿Y cuál es la hora favorita suya? De la 24 No, yo no tengo hora favorita No hay una hora ¿No le gustan los amaneceres? Yo estoy diciendo ¿O los atardeceres? Todas las horas tienen su encanto Y tienen su utilidad Ok Y yo creo que todo en esa especie De tiempo hay que aprovecharlo ¿Playa o montaña? Ninguno de los dos extremos Es un hombre de ciudad Usted es un hombre urbano Urbano Y urbanista Y urbano Yo me quedo con mi loma Sí, sí Sí, sí Sí, yo me quedo con mi loma No, no es que no La soporto Sí Pero no soy aficionado Ni de loma Ni de playa Ok Ni de playa Digamos una cosa Dentro de mi hobby Mi gusto Me gusta conocer ciudades Por ejemplo Excelente ¿Algún libro que usted Recomienda mucho? Bueno, hay muchos libros Interesantes Yo creo que Que dentro de esa gama De De Cultural Pues podemos Citar varios Varios autores Y varios libros Que Generalmente Pero Yo decía En estos días Que nosotros Teníamos Que recurrir A través De la educación A través De nuestras Escuelas A la lectura De la Biblia Y también A volver A ese A ese Pasado De Principios y valores A través de moral y cívica De educación Y una de las cosas Que tenemos que Tomar en cuenta También Es Que hay un valor Muy importante Y es la democracia Pero la democracia Tenemos que enseñarla Tenemos que enseñar Lo que cuesta Y como se consigue Y por ejemplo Ya que no hablamos De la dictadura De Trujillo Pero no había ni libertad Ni democracia No hablamos Porque ya no existe Pero no valoramos Lo que tenemos También La democracia Cuesta Pero hay que Preservarla Yo creo que En ese sentido Hay que manejar Todo esto Con un contexto De amplitud En materia de educación Usted es amante De la naturaleza Le gusta Me gusta Aún Siendo un hombre Urbano Y urbanista Usted En su Empresa Conjuntamente Con sus hijos Que trabajan En la empresa Están recurriendo Al urbanismo Con microclima Si Precisamente Uno de mis hijos Hizo una maestría En aprovechamiento Técnico De la energía Para crear Un ambiente Más medioambiental Adecuado Para las edificaciones Que podamos Hacer Ok Yo creo que Siempre hay que Tener en cuenta eso ¿Jerrón? ¿Vino? ¿Whisky? ¿Coñá? ¿Cuál coge? Vino Vino Yo le guardé uno Yo espero que sea De su agrado Vaya a ver No, no Muchísimas gracias Muy bueno Yo espero que le guste No, muchas gracias Aquí en la vega Donde estamos grabando Aquí en la vega Donde estamos grabando Hay una compañía Grande ya Que tiene alrededor De 400 etiquetas Importadoras de vino Se llama Wine Melier Es una persona Que usted debe conocer Que usted es amante Del vino Y debe conocer ¿Dónde es? Aquí en la vega César Dumé Es una empresa Que ha roto Ah, mi hijo Alberto Me comentó Hace unos días Que se encontró Con esa persona Y hablaron Ah, sí Súper interesante Así que No, pues bien Muchas gracias Este no es de César Sí, sí Pero Ya porque este Usted lo conoce Me imagino Sí, sí Pero tiene etiquetas Interesantes Y esa persona Es buena que usted La conozca Mire, se nos fue el tiempo Bueno, muchas gracias En la televisión Todo está rápido Muy bien, muchas gracias Muchas gracias de verdad Por dejarnos Conocer un poquito más Del Miguel Vargas Ser humano Del Miguel Miguel Vargas Hombre Del Miguel Fuera de También de ese mundo Político Porque Precisamente este programa Lo que hacemos Es subrayar El camino trillado Para los hombres Y mujeres de éxito Sin importar En la materia que sea En el caso suyo Como profesional Como político Y de verdad Que para nosotros Es una verdadera oportunidad De que la gente Hoy conozca De su historia Y que mucha gente Pueda ser inspirada A través de la misión Muchas gracias Te felicito Por este propósito Que tiene A través de tu programa Y también las acciones Que yo sé que hace En beneficio De lo más necesitado Así es Muchas gracias Y a ustedes también Gracias por quedarse Con nosotros En esta interesante Entrevista En Hoy con William Sánchez Y Nelfa Núñez Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!